Analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba, las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, aquí estamos en los estudios de Radio Martín de la Ciudad de Miami, mi nombre es Amado Gil y como siempre, bueno, pues les damos las gracias por estar en sintonía de esta tertulia de las noticias como son. Una sintonía que por supuesto nos llega también a través de la radio, como siempre, como de costumbre, Radio Martín, su onda corta, su onda media y no podemos dejar de darle las gracias también a todos aquellos que nos están viendo, que nos están viendo a través de redes sociales, a través de Facebook, a través también por supuesto de YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en sintonía, a los que nos escuchan, feliz 2024, por supuesto, los que están dentro de Cuba, dentro de sus posibilidades y los que nos están viendo también dentro de Cuba, pues muchísimas felicidades en este 2024 que recién comienza y que la situación, yo sé que es bien difícil, es una situación bien dura dentro de Cuba, pero yo siempre digo, tanto familiares, porque yo tengo familiares también dentro de la isla, yo siempre digo que esa felicidad que uno lleva en el corazón, que nadie se las arrebate. Es posible que no haya alimentos, comida, falte algo, hay 25 mil necesidades que ustedes están sufriendo dentro de Cuba, pero yo siempre repito que esa felicidad del corazón nadie se las arrebate. En definitiva, eso es lo que los hace a ustedes ser mejor, a pesar de las dificultades. Yo sé que algunos dirán, caramba, qué fácil es hablar desde Estados Unidos, qué fácil es hablar desde fuera de Cuba, pero qué más le puedo decir que por lo menos esa recomendación. Gracias nuevamente y muchas felicidades en este 2024. Hoy, en solamente minutos, ya tenemos aquí ya pues las noticias que vamos a estar discutiendo en esta tertulia de las noticias, ¿cómo son? La primera, bueno, pues por supuesto, siempre que comienza el año, pues hay un año más de la llamada revolución cubana y Raúl Castro habló, habló en el acto central y bueno, pues nada, entre las cosas que dijo es que había que preservar la unidad. Si hay que preservar la unidad, ¿por qué cosa es? ¿Por qué hay algo que no está unido? Bueno, no sé. De todas maneras, Díaz-Canel, por otro lado, felicitando a la gente con alegría y pasión. Hay que comenzar el 2024, sí, con alegría y pasión. Sí, señor. También hay otro titular importantísimo y lo estamos sacando de un artículo que hizo nuestra invitada hoy, ya la voy a presentar, Miriam Leyva, periodista independiente, que ella hace un análisis o por lo menos habla de la inversión extranjera, la necesidad de la inversión extranjera y lo titula inversión extranjera de lo sublime a lo ridículo. Les voy a explicar, o les vamos a explicar, ella misma en persona le va a explicar por qué de lo sublime a lo ridículo. Empezaron con unas cifras bien grandes y ahora aceptan hasta tres centavos. Y bueno, una noticia que no todo es malo, no todo es negativo, también se producen cosas buenas y cosas que a muchos les salta las lágrimas o por lo menos les da una emoción, ¿no? Y es que un negocio privado, un bar privado, una paladar, un bar, estos negocios privados en Cuba, pues invitaron en el fin de año, invitaron a personas, esto es en la playa de Guanabo, en las playas del este de La Habana, en Guanabo, invitaron a más de 100 personas, a 180 personas, los más pobres de la localidad, a comer, a tener una cena un 31 de diciembre. Eso de verdad que emociona y es bueno también tenerlo acá en el programa. Así que vamos a analizar esas noticias con ustedes. Repito, ya tenemos a Miriam Leyva, vía telefónica desde La Habana, con una de las tertulianas de las noticias como son. Es periodista independiente, tiene su columna de opinión en Cuba, en Cubanet, y también tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con estas informaciones, y bueno, también les presento, vamos a tener a Giovanni Sánchez desde La Habana, con una opinión también sobre algunas de estas noticias que estamos discutiendo. Con ellas dos, Miriam Leyva ya en vivo, por teléfono desde La Habana, nos vamos a Tertulia, Juan. Saludos Miriam Leyva, ¿cómo estás? Bienvenida. Un saludo para todos, y bueno, mis aspiraciones y deseos a todos de que puedan tener un año 2024 en mejores condiciones de todo tipo, desde la salud, el bienestar, la tranquilidad, y sobre todo mucha prosperidad, que nos logres salir adelante. Gracias Miriam, igualmente para ti muchísimas felicidades. Esos mismos deseos son los que siempre tenemos para todos ustedes. Así que a ti el deseo y el agradecimiento por colaborar con este programa, con esta tertulia de las noticias como son durante todo el año, más bien durante todos los años, y lo digo en plural, que has estado con nosotros colaborando y dando tus puntos de vista, y nosotros, por supuesto, aprovechando de tus conocimientos para tratar de hacer lo mejor posible este programa. Así que felicidades Miriam, y nos vamos ya a la primera nota. La primera nota, pues nada, tiene que ver con lo que yo les decía del discurso de Raúl Castro. Lo estoy tomando del diario Digital 14 y medio, y dice, el expresidente Raúl Castro reapareció el lunes para encabezar las celebraciones del 65 aniversario de la Revolución, eso lo hizo en Santiago de Cuba, en una de sus intervenciones públicas más importantes en meses, y pidió unidad dentro del Partido Comunista y confianza en la nueva generación de dirigentes que ha sucedido a los líderes históricos. Confíen en ellos, confíen en ellos que la cosa va bien, según Raúl Castro. Él es mandatario de 92 años, ya es un hombre ya de más de 90, 92 años, cerró el acto de conmemoración del triunfo de los guerrilleros que llegaron al poder a la isla encabezados por Fidel Castro. Esto, por supuesto, que murió en el año 2016, como todos saben, y que también se presentó la tecnología mediante la noche del evento. Dice, ni ladrones, ni traidores, ni intervencionistas. Esta vez sí, que es la revolución. Se escuchó decir al fallecido comandante a través de un holograma. En la parte de atrás había una pantalla y ahí comenzó la figura de Fidel Castro. Por eso le dicen, a través de un holograma, pusieron el video, para que lo entiendan, pusieron el video de Fidel Castro. No era, o sea, fabricaron la figura de Fidel Castro en un holograma. Y le pusieron estas palabras que dijo una vez, ni ladrones, ni traidores, ni intervencionistas. Esta vez sí, que es la revolución. Así dijo, repito, Fidel Castro a través de este holograma que hicieron en la tribuna. Contra esa unidad destacó, se estrellarán una vez más todos los planes subversivos y el del enemigo. Eso fue lo que dijo Raúl Castro. Díaz Canel, por su parte, cuando comenzó el año, envió un mensaje a todos los cubanos y puso, con la pasión y la alegría que necesita la tarea de cambiar todo lo que se debe ser cambiado. Hoy, así dijo Díaz Canel, a través de su cuenta de Twitter, para comenzar el nuevo año 2024. El mandatario, pues, convidó en su mensaje la felicitación a los cubanos a hacer, crear y destrozar cada ladrillo del bloqueo a golpe de creatividad, conscientes de que nadie lo hará por nosotros. Así que, muy patrióticos, muy históricos. El comienzo del año, Miriam Leiva, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que tiene bastantes, digamos, aristas por donde comentar. En primer lugar, que Raúl Castro reapareció, ¿no? Y además reapareció con una salud que parece que es muy buena, se veía muy fuerte y, sobre todo, que está en una forma, digamos, muy simbólica. En primer lugar, estaban poniendo de relieve que en 1959, él mismo lo dijo, él fue el que llegó primero a Santiago, él fue el que presentó a Fidel allí, y es lo mismo que estaba haciendo este aniversario 65. Él está en Santiago presentando a Díaz Canel y todo su gobierno y sus dirigentes y dándole, expresando el apoyo de la generación, digamos, histórica, como le llaman, pero además para que no hubiera dudas de que no hay fricciones, que no hay fracturas, de que todas las, incluso mencionó varias, al menos recuerdo dos veces a las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior, como, digamos, apoyo a lo que están dirigiendo en estos momentos. Y esto es muy importante porque aquí se sabe que los militares son los que realmente tienen el poder en Cuba. Y creo que en ese caso, él también quiso demostrar que todavía él tenía tiempo para continuar vivo y, además, para demostrar que lo que se está haciendo es respaldado por él y posiblemente muchas cosas aprobadas y que le dieran, digamos, la luz verde. Y creo que esto también lo hace porque saben que dentro del pueblo hay mucho malestar, que está padeciendo mucho, que está sufriendo mucho, que hay muchas carencias y que hay no solo agotamiento, sino las necesidades hacen que haya mucho sufrimiento dentro del pueblo cubano. A mí me llama la atención, y vamos a escuchar a Giovanni Sánchez, me llama la atención la foto, la imagen, y sobre todo, es la foto que se produce en el momento, pero es la foto que publican después la prensa oficial cubana. Y no sé si estaba planificado o no, pero talmente parece que sí. Estaba, subieron a la tribuna, estaba, vamos a decir, los tres de la vieja generación, que yo creo que son los tres que supervisan todo lo que está pasando. Estamos hablando de Machado Ventura, José Ramón Machado Ventura, Raúl Castro y Ramiro Valdés, a quien una vez el propio Raúl Castro le dijo que era el cancerbero de la revolución, o sea, el perro cuidador de la revolución. Y en el medio, después entra por la parte de atrás Díaz Canel y le levanta la mano a ellos tres y se cogen las manos y se la levantan a nivel de triunfo. O sea, Díaz Canel en el centro, Ramiro Valdés a un lado y después Raúl Castro con Machado Ventura al otro lado. Yo creo que esa foto la presentan por eso mismo. Primero, para demostrar que hay continuidad, pero segundo, como la función de que estas tres personas que son los tradicionales, los históricos, están acuñando la misión de Díaz Canel. Así que yo creo que la foto encierra que tan culpables son los que ya no están como el que está. Vamos a escuchar a Giovanni Sánchez en su comentario sobre este mismo tema. Las imágenes hablan mucho más, dicen mejor, muestran la realidad y no hay que usar tantas palabras. Si usted se asoma hoy a la prensa oficial, verá una foto que se ha publicado de una ceremonia hecha este lunes. Pues se conmemoró lo que el oficialismo llama el 65 aniversario de la revolución cubana. Yo estoy completamente en desacuerdo en que ese sea su cumpleaños, porque, señoras y señores, las revoluciones no duran tantos años. Son un impulso, un detonante, un momento puntual, pero no duran 65 años. Esto ya no se puede llamar revolución. Ellos insisten, como insisten, en cambiar el vocabulario, crear sus eufemismos y hacernos creer que una palabra puede reemplazarse por otra. Esa foto, en la imagen se ve a Raúl Castro y también a José Ramón Machado de Ventura, Ramiro Valdés, los tres representantes que, digamos, más importantes de lo que queda de la llamada generación histórica. Esa generación que estuvo vinculada a las acciones iniciales que permitieron a Fidel Castro llegar al poder y que ahora, claro, pues está feneciendo, terminando. Aunque quedan más de tres, estos son los que, digamos, mantienen el mazo del poder en la mano. En esa imagen donde están estos tres nonagenarios que les he contado, además aparece Miguel Díaz-Canel. ¿Cuál es el mensaje que está mandando el gobernante cubano cuando se hace esta foto? La publica, y no solamente la publican, sino que es la principal que se muestra en los medios de prensa este 2 de enero. Lo que está diciendo es lo mismo que ha repetido, continuidad, nada de autocrítica, nada de ruptura. Y déjenme decirles las malas noticias, nada de cambio. El poder, el núcleo duro del poder, sigue estando en manos de unas personas que no comprenden esta época. No tengo nada en contra de las personas ancianas. Creo que son una fuente inagotable de sabiduría y conocimiento, pero no pueden dirigir un país tres nonagenarios. Una nación moderna o necesitada de modernidad quiere y necesita sangre joven, gente joven e ideas jóvenes. Claro, Díaz-Canel no es ninguna de esas tres cosas porque responde a los mandatos de estos tres hombres o al menos de uno de ellos, Raúl Castro. Así que la imagen es nefasta, mal elegida y proyecta lo que nos espera si del programa oficial se trata continuidad, 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 decrepitud, casposidad y otras cuestiones que podrían ser la prolongación de más de lo mismo. Eso que ellos llaman revolución, pero que hace muchos años está sepultada y es una dictadura. Increíble, podemos quedarnos en este tema mucho más. Lo que es increíble es que Díaz-Canel haya dicho en su mensaje, con la pasión y la alegría que necesita la tarea de cambiar todo lo que debe ser cambiado. Hay muchos cubanos que piensan que los que deben ser cambiados es quienes dirigen ese país y que quizás entonces pudiera venir un poco mejor el futuro para ellos. De todas maneras, vámonos a la próxima noticia, Juan. Estás escuchando Las noticias como son Muy bien, esto es un artículo que lo escribe nuestra invitada Miriam Leiva. No voy a leer mucho de su artículo, quiero que ella lo explique, pero creo que se explica por sí solo. Miriam Leiva lo titula Inversión extranjera de lo sublime a lo ridículo. ¿Y por qué? Dice ella, las inversiones extranjeras debían alcanzar los 2.500 millones de dólares anuales y solo se admitirían grandes emprendimientos. Proclamaba de esa forma altanera el gobierno cubano, ¿saben cuándo? En el 2010. 2.500 millones de inversión extranjera y los que querían invertir en Cuba tenían que llegar con cantidad de millones para poder invertir. Dice Miriam, esa cifra va cayendo en el olvido. La cartera de negocio de 2023 propone inversiones hasta solo un millón de dólares. O sea que, yo no diría cualquier persona, pero aquí hay muchas personas que disponen de un millón de dólares. Hasta de un millón de dólares. Mientras que la otrora y bilipandeadas, MIPIMES privadas y los denostados cubanos residentes en el exterior son cortejados para que inviertan en Cuba. Yo creo que eso dice mucho, Miriam, en la última década del 2010 para acá, como ha ido mermando las pretensiones propias del gobierno y ya aceptan migajas, porque yo creo que ya el país está viviendo prácticamente de migajas. Así que te dejo con la explicación de tu comentario, de tu artículo que está publicado en Cubane, por cierto. Adelante, Miriam. Sí, hay una realidad. Aquí estos dirigentes se creyeron que tenían la gallina de los huevos de oro y entonces todo el mundo tenía que venir aquí a recoger lo que ellos quisieran, las oportunidades, porque además le llaman oportunidades. ¿Qué oportunidades? Que le dan a los inversores. No, las oportunidades son las de ellos que están buscando poder tener inversiones. La realidad es que fueron muy altaneros, que además se ponían como si este fuera el lugar más maravilloso del mundo para invertir. Todavía cuando eso empezó estaba no solo el embargo, sino hasta la lista de patrocinadores del terrorismo. Pero bueno, después fue avanzando la cuestión y mejorando las relaciones con Estados Unidos gracias a la política del presidente Obama, que dio muchas oportunidades y que el gobierno cubano sencillamente las subestimó, las minimizó, no agarró a esas oportunidades, porque en esa posición tan autosuficiente pensaron que ellos de verdad iban a domar, como dicen ellos, al imperialismo. Sencillamente hubo un cambio y todo se ha ido hacia atrás, pero no solo eso, se complicó además con la COVID, con todas las deudas que tienen que no pueden pagar y con las medidas que ellos han impuesto, que han hecho que sencillamente la economía cubana, lo poquito que quedaba, se haya destruido al punto de que ha desestimulado todo lo que es la producción, los alimentos, y para colmo Venezuela dejó de suministrar toda la ayuda y todo el petróleo que estaba dando. O sea, la complicación ha sido tan grande, en estos momentos el gobierno está prácticamente rogando porque vengan aquí cualquier inversor y echan a dar un chinchal que esté parado, que esto es lo que llevaría un millón de dólares, y están, digamos, alquilando los locales del Ministerio de Comercio Interior, las bodegas que ya no tienen nada que vender, que antes tenían poco, prácticamente ya no tienen nada. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que están buscando ahora por todas partes a ver cómo pueden realmente lograr inversiones aquí para que esto aquí produzca algo y para que el país se mueva. Claro, hay peligros en el sentido de que estas reformas están muy inspiradas por los rusos, que sabemos que cogieron las empresas y lo que tenía riquezas que tenía Rusia y se las repartieron entre ellos y son los grandes millonarios y esta gente que están viniendo aquí a hacernos los cambios en Cuba. Pero bueno, lo importante es que acaben de dejar al cubano realmente producir, invertir, que no esté buscando. Yo me alegro mucho que vengan los cubanos americanos aquí y nos ayuden a echar país adelante. Pero es que también y fundamentalmente tienen que abrirle todas las posibilidades al cubano que está aquí adentro y no sentirse muy contentos porque los cubanos se vayan al exterior, se está yendo tanto lo poco que queda de dinero como sobre todo la fuerza de trabajo, la inteligencia, los años de estudio y de práctica y de experiencia y este país se está realmente descapitalizando completo. Así mismo es. El gobierno cubano quiere inversiones extranjeras pero hace todo para que esas inversiones extranjeras no entren porque no hay confianza en sentido general. Y cerramos con esto. Cerramos con esta nota que a mí me encanta porque por lo menos no todo es negativo, hay cosas positivas dentro de Cuba y en este caso es por la iniciativa de esa empresa privada. El gesto solidario del dueño de un bar privado en Guanabo, esto es la playa de Guanabo en La Habana del Este y de sus trabajadores se ha hecho viral en redes sociales luego de que el 31 de diciembre ofreciera una cena gratuita a 180 personas de bajos recursos. Fue una experiencia que no olvidarán, aseguró en Facebook el dueño del local, Hugo Puig González. Sí, señor, Hugo Puig González. Ayer, dijo él en su cuenta de Facebook, ayer 31 de diciembre, 180 viejitos y niños de muy bajos recursos y el personal del bar K5, K-K-5, tuvimos una cena de fin de año que no vamos a olvidar. Los primeros disfrutando de la comida, nosotros disfrutando aún más de servírsela y brindarles un rato de felicidad. Confesó precisamente en el post y con imágenes de los comensales disfrutando de la comida. Quiero pasar a Miriam Leiva, nos queda muy poco tiempo, pero me parece que esto es algo maravilloso, que haya un bar, el K5 de Guanabo, con su dueño, el señor Hugo Puig González, que le devuelva algo a los que tienen menos. Miriam. Bueno, esto es un ejemplo de lo que es el amor de los cubanos entre sí y cómo las MIPIME no es solo lo que están diciendo, incluso hasta algunas personas del gobierno que lo único que quieren es enriquecerse y el egoísmo no. Creo que además es muy, muy encomiable lo que ellos han hecho, pero yo sé que no han sido los únicos en muchos lugares de Cuba. Ha habido otras iniciativas así también, sin querer yo, demeritar esta que ellos han hecho, pero que se conozca. Y el gobierno debería de tomar nota de esto y ver cómo sencillamente no se trata de aquellas cenas gigantes a principios de los años 60 Fidel Castro hizo en la plaza de la revolución de propaganda ni tampoco estos bailables que hace ahora la dirección digamos de alguna empresa del Ministerio de Turismo sino que sencillamente hay que compartir realmente con el pueblo y esta MIPIME está demostrando este señor que es el propietario que el cubano es solidario que nos damos la mano y que no es realmente cierto que sencillamente hay egoísmo sino que nos apoyamos unos a otros. Claro, yo quiero volver a felicitar a este señor a Hugo Puy González y a los trabajadores del bar K5 en Guanabo no tenemos los nombres solamente está por supuesto el nombre del dueño pero lo interesante es que él convocó a los trabajadores fueron ese día no cobraron salario y les sirvieron la comida y les cocinaron a los más necesitados de la zona de ahí de esa zona de la playa de Guanabo así que para mí es una tremenda noticia es algo lindo con que se puede comenzar el 2024 es algo encomiable ojalá Miriam Leyva dice que hay otros que lo han hecho quizás no han sido noticias no han llegado a las noticias y por eso no los tenemos esta noticia la redactaron aquí en los periodistas de la redacción de Martín Noticias gracias a que tomaron la página de Facebook del señor Puy González y entonces bueno pues se dio a conocer la nota ojalá que otras acciones así bueno pues los dueños también lo pongan en Facebook lo publiciten de alguna manera para poderlo señalar así es como se debe hacer ganar dinero claro todo el mundo quiere ganar dinero pero también hay que devolver un poco a los que más necesitan Miriam Leyva muchas gracias felicidades nuevamente en este 2024 gracias también a todos los que han estado en sintonía de esta tertulia de las noticias como son nos vemos adiós ¡Gracias!